Yo lo siento mucho, lo siento mucho, pero no me apetece hoy, hoy no sale de mi ser negativo ni ser excesivamente pragmático Hoy no sale de mi eso, hoy lo que me sale después de esta primera jornada de test es tener esperanza Y creo que hay una mínima justificación para la ilusión, pero vamos a hablar de ello tranquilamente Bienvenidos a un, no se si era una serie de vídeos, no se si voy a hacerlo todos los días, voy a hablar de la jornada de test Pero creo que hoy, siendo la primera vez que vemos salir a pista estos coches del año 2023 Merece hablar un poquito de todo lo que ha pasado hoy, en esta primera jornada en Bahrein Una jornada de test de pretemporada, como debe ser una jornada de test de pretemporada, eh Completamente anodina, insulsa, vale, y en la que lo aguantamos porque nos gusta mucho esto Pero si no, a santo de que te ves 8 horas de esto, vale No ha habido nada especial a nivel de accidente ni nada, y eso está bien, es correcto Y vamos a ir hablando de detallitos, que han ido sucediendo, vale Os voy a poner mientras, en pantalla, a hoja de tiempos, lo que ha sido toda la jornada con los tiempos No creo que haga falta decirlo a estas alturas de la vida, pero bueno, si sois nuevos en Formula 1 Que vais a entrar este año, pues ya os lo digo yo, que a lo mejor otro no os lo ha dicho Eh, de todos esos números que veis aquí, de todos esos números, los únicos que importan son los que pone debajo de laps Vale, los que pone debajo de laps, de vueltas completadas Son los más importantes en unos test de pretemporada, siempre, vale Lo más importante es que los equipos sumen kilometraje, puedan hacer pruebas de todo lo que necesiten y tal Los tiempos son meramente anecdóticos, pero no por ello Y luego hablamos de Aston Martin y de Fernando Alonso No deberían impedir que tú puedas irte a dormir contento hoy, vale Que puedes irte a dormir feliz Pero, antes de hablar de solo Aston Martin y Fernando Alonso, vale Que aquí se habla de Formula 1 en general, no solo de esto Hay que hablar de varios detallitos que ha dejado la jornada, vale Eh, el principal, aquí lo veis, lo veis arriba en la lista y no es casualidad, vale Max Verstappen, 157 vueltas, se ha fumado el día de test él solo, vale O sea, a Checo Pérez le toca mañana coger el coche Y hemos visto una Red Bull muy sólida Es verdad que hemos vuelto a ver un coche muy nervioso, como el año pasado Os acordáis que al principio de temporada aparecía un coche muy nervioso Y tal, y luego ya Verstappen lo fue domando Hemos vuelto a ver un coche muy nervioso, relativamente fallón Con incluso un poquito parecía de rebote en la recta Pero luego parecía que finalmente no tanto, que era por el bache de la pista Pero hemos visto un Red Bull muy sólido Vaya, 157 vueltas, ha dado más vueltas que nadie el bueno de Max Verstappen Y aparentemente no parece haber sorpresas en que Verstappen es, claro, candidato A conseguir su tercer mundial esta temporada, vale, no A priori, si alguien esperaba lo contrario Que de repente a Red Bull se le olvidara de la noche a la mañana hacer un coche de Fórmula 1 O que a Verstappen se le olvidara conducir Creo que hay que esperar otro año más, vale, para que esto suceda Después, hablando de equipos grandes Hemos visto el Mercedes, por cierto Realmente el Mercedes Real Igual que el Red Bull Real Que es relativamente parecido Un poquito más inclinado por arriba Ya sabéis que no me gusta meterme en mucho lenguaje técnico Pero se ha visto en Red Bull De verdad, no lo que vimos en la presentación Y luego el Mercedes, que para mí es el coche más diferente que he visto en mucho tiempo Pero, de verdad, o sea, el Mercedes es un coche Yo siempre he dicho que a veces al aficionado medio Si tú coges todos los coches, los pintas de negro y le quitas las pegatinas Le puedes complicar el hecho de... Hostia, este es este coche, este es el otro El Mercedes es ultra reconocible Tiene unos pontones Le han hecho una movida en los pontones Es como el año pasado Tipo campana Pero como por arriba las protuberancias Es como muy, muy característico respecto al resto De hecho, si la encuentro Os la pondré aquí la imagen, vale Sobre, sobre escrita De una comparativa que creo que ha puesto la propia Fórmula 1 Entre el Ferrari y el Mercedes Y es que no parece un coche ni de la misma competición Parece un coche de Super Fórmula Japonesa Y un coche de Fórmula 1 Es como muy, muy diferente Vuelven a... O sea, se niega a Mercedes a apostar por la línea de Red Bull y de Ferrari Que parece que era la lógica y la ganadora Y van con este coche Y bueno, mal no han rodado Desde luego, fiabilidad han tenido toda la que se puede tener y más Muchas vueltas para Hamilton Muchas vueltas para Russell Pocos problemas para el equipo británico Es cierto que a nivel de tiempos buenos Pues no han cuajado ninguno Pero, insisto, no es el momento de la temporada En el cual irá por tiempos interesantes Y luego, de los otros grandes Ferrari Ha demostrado Que siguen siendo rápidos Siguen estando arriba Carlos Sainz y Leclerc Pues ahí los veis Con tiempos muy similares Y una cantidad de vueltas bastante pareja Pero una de las imágenes de la jornada Ha sido el morro delantero de Ferrari ¿Vale? El morro delantero de Ferrari No... No... No hay... No se ha explicado aún ¿Vale? Ferrari creo que aún no lo ha explicado En el momento que estoy grabando este vídeo por lo menos Pero se ha visto que el Ferrari Eh... El morro No la aleronda Pero el morro La parte frontal del morro Se le hundía en recta Cuando iba a velocidad muy alta Y que luego cuando frenaba Se volvía a inflar Es como que El morro Entre comillas se desinflaba Le salía como un hoyito Y es una imagen como muy rara Es una cosa que No se si le está dando algún tipo de ventaja aerodinámica Si es un mal diseño O está hecho a posta No se Si eso es intencional Creo que alguien en Ferrari ha dicho que no Pero yo no me lo creo O sea no No me creo ni que me dijeran que es intencional Ni que no ¿Vale? Yo he empezado a lucubrar sospechas Pero Eh... Bueno He sido unas imágenes de la jornada Porque Eh... Ha sido algo de Esto no lo he visto antes No recuerdo Otro año en el que Una parte del coche se hundía Y se volvía a inflar O sea hemos recordado pues Salerones más flexibles Menos tal Pero Pero que se hundieron a parte del coche Parecía un reflejo en televisión Ha sido increíble Bueno increíble Yo que se Llevo tres meses sin Formula 1 Pues veo una cosa así Pues yo me apoyo Ya me vengo arriba Y... Y eso sería como lo más destacable de una Ferrari Que eso si Lo más preocupante Ferrari No es ese agujero mágico Que le salía en el morro Sino que parece que Frente a sus rivales A... A Red Bull Y a Mercedes Eh... Ferrari sigue gastando por Poison ¿Vale? No... No lo he visto tan exagerado Como el año pasado Que fue una cosa que nos dejó a todos locos Pero en comparación con sus dos rivales Eh... Puede que Ferrari vuelva a sufrir de por Poison Y este año Si Red Bull y Mercedes Empiezan sin él Sobre todo Mercedes Que no se ha visto nada de por Poison Eh... Puede tener un problema Aquí Ferrari en... En un año en el que deberían estar Lo más... Lo más arriba posible Y pudiendo competir por el... Por el campeonato Eh... Movidas de otros equipos McLaren ha tenido algunos problemas por la tarde Y no han podido dar tantas vueltas como querían A... Williams Ha estado bastante bien ¿No? Hemos visto una Williams Hostia Pues mira Logan Sargent Insisto Hostia por los representativos Pero coño Pues que se te cuele ahí décimo Un chaval que... Que estaba debutando en Formula 1 Pues... Creo que mala señal no es ¿No? Y el de Alexander Albon por la mañana Ha sido un tiempo también muy... Muy muy bueno ¿No? Eh... En Haas hemos visto a Nico Hulkenberg adaptarse a un Haas Como te debes adaptar a un Haas A frenazos ¿Vale? Ha bloqueado frenos pues... Unas cuantas veces Y hace bien Porque es lo que tienes que hacer para probar en... En un coche Y... Hablar de... De Aston Martin ¿No? Porque más allá de que... Eh... Tengo una predilección por Fernando Alonso Como más o menos podéis notar los seguidores del canal Eh... Han sido la noticia de la jornada La han sido por muchos motivos Eh... La primera noticia Ha sido... Eh... Bueno, no noticia Sino como un rumor que circulaba por el Paddock Que creo que se produjo entre anoche o esta mañana No recuerdo bien Fue el... El portal de Reis Hablando de rumores en el Paddock Sobre los buenos datos que estaba dejando En simulación, digamos El equipo Aston Martin ¿Vale? Buenos datos que... Hablaban de que Aston Martin podría estar más cerca De hecho que podría estar casi a la par Del top 3 Más que estar en la pelea con Alpine y con... Y con... McLaren, ¿no? Que yo... Ahí en ese momento yo lo leía anoche Creo recordar Y dije... Me... 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 Me quiero hacer daño Tranquilo Yo quiero ver el coche en pista Pero... Cuando salió a pista Eh... El principio no podía ser más desolador Felipe Drugovic No sé si se ha llegado a rodar Un kilómetro Yo creo que ni de broma Ha llegado Unos pocos metros Y se ha parado el coche Se le ha parado el coche Luego nos hemos enterado Que ha sido por un problema electrónico menor ¿Vale? Que parece que se le ha apagado La pantalla del volante o tal No ha pasado nada especial Y luego el hombre ha podido A falta de dos horas de sesión Eh... De la primera sesión de las dos Ha podido rodar Y aquí veis que ha podido marcar Unas 40 vueltecitas Que bueno Bueno Son pocas respecto al resto Por la mañana Pero no es un dato Dramático en absoluto En comparación a lo que hemos visto Con otros equipos En otros... En otros años Pero es que por la tarde No iba a ir a mejor Porque cuando arranca Fernando Alonso Da una vuelta de instalación Y tiene que entrar a boxes Porque se rompe Bueno Entra a boxes Perdón Y el equipo En un fallo humano Como se puede tener en Fórmula 1 Eh... Al... Al... Cabalgarlo Al ponerlo en los caballetes Y tal O como se llame Ese tipo de herramientas Que no lo sé exactamente Bueno, da igual Rompen el fondo plano ¿Vale? Como que tocan algo Y rompen un poco el fondo plano Y han tenido que estar Pues fácilmente Una hora o más Arreglando el coche Para que Fernando pudiera volver a salir Claro, aquí Se juntaba de repente Que estamos todos Con muchas ganas de ver El Aston Martin Incluso toda la cúpula De la Fórmula 1 Adrian Newey Eh... Comentando que Considera sus rivales Para este año A Ferrari A Mercedes Y ojito a Aston Martin Literalmente Lo dice Oye, que lo diga alguien Como Adrian Newey Hostia Pero es que Claro, cuando pasa esto Y dices Hostia, las dos primeras sensaciones Que hemos tenido de Aston Martin En esta jornada Son Eh... Se apaga el volante Y... Eh... Los ingenieros Se les cae el coche ¿No? Así como Exagerado todo Pero claro Luego coge Fernando Sale a pista Vemos que empieza a marcar ritmo Tal, tal, tal Sólido, 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 sólido En la... No recuerdo en que vuelta Ha sido exactamente El tiempo que veis ahí en pantalla Pero quedarse a Tres centésimas De... De... De Verstappen Con mejores condiciones de pista Por supuesto Por la tarde Te ha dado lo que tú quieras Pero estar tan cerca Es un dato que lo ves ahí Y automáticamente Mal no te sienta ¿No? No te da para enfadarte Y luego ver la solidez Con la que ha dado Todas esas vueltas Pues creo que es algo que Que da para Al menos quitarnos El... Eh... Las malas sensaciones Del... Del inicio de jornada ¿No? Del apagón de volante De Drubovic Y de ese fallo Del equipo Por la tarde Creo que demuestra Que bueno El coche pues Parece que no es un drama Por lo menos No podemos descartar Que no va a ser un drama Y que Eh... Bueno Esa zona media Si vemos los tiempos Claro Tú ves esta tabla de tiempos Ahora mismo Y te podría cuadrar Como una clasificación Del año pasado Si me quitas de ahí A Alexander Alba Un séptimo Que es un poco locura Eh... Quizá a Wanjuzu Y sobre todo Fernando Alonso En ese segundo lugar O sea Quiero decir Del top 10 Que veis ahora mismo En pantalla Eh... Lo que más Chirría Es Alexander Alba En séptima posición Y quizá a Wanjuzu Y a lo mejor A lo mejor Los Mercedes Un poquito más arriba Y tal O sea que Es un top 10 Relativamente creíble Es algo que quiero decir ¿Vale? Que no ha hecho Mejor tiempo Como el año pasado Eh... Pierre Gasly O Lando Norris Que ha con el tal No Es un tiempo creíble O sea Yo creo que es creíble Que Verstappen Pueda estar el primero En los test En los libres Uno de De Bahrain Entonces Viendo la consistencia De De Aston Martin Viendo que una vez Que ya lo han puesto En marcha Por segunda vez No No ha habido Ningún problema Eh... Viendo que Que Esas palabras De los rivales ¿No? Eh... Que oye Que parece que Los datos que desprende Aston Martin De la fábrica Eh... Parece que pueden ser Ilusionantes Yo sigo sin querer Hacerme daño Y sin pensar en nada más Que no sea Eh... Ser el mejor del resto Yo este año Si Aston Martin Es el cuarto equipo Y está por delante De Alpine Y de McLaren Yo ya soy muy feliz Pero Creo que Hoy Es la primera vez Que alguien Con una mínima capacidad Argumental Puede tener razones Para decir Igual caen podios Igual caen podios Igual se rasca una victoria Creo que ahora mismo Viendo lo que hemos visto hoy Eh... Hasta ayer Tú podías tirar la piedra Y a ver si cuela O sea Tirarte el triple Y a ver si cuela Pero Con lo visto esta mañana Y esta tarde Yo creo Especialmente con lo de esta tarde Porque el pobre Drugo Vick Ha tenido que sufrir casi todos los males De Aston Martin Por la mañana Creo que Hay una mínima razón Para soñar Entiendo Y me gusta siempre dejarlo claro Y tampoco quiero ser agorero Pero Una mínima razón para soñar Significa Poder ser Eh... Pues eso El mejor del resto Relativamente sobrado ¿No? Porque yo creo que va a ser difícil Estar en En el Gran Premio Bahrain Por delante de Red Bull De Mercedes O de Ferrari Pero Si es verdad Que lo he visto hoy Si se confirma mañana y pasado Pues no voy a ser yo El que os diga desde aquí Que no tenéis derecho a soñar Porque creo que un poquito de derecho Y un poquito de ilusión Nos debe generar Esta historia ¿No? Yo hacía tiempo que Con un coche de Fernando Alonso En pretemporada No No sentía Este tipo de optimismo Que repito No estoy hablando de que vaya a ganar el Mundial ¿Vale? Ni Y creo que conseguir la 33 Es un sueño Es un objetivo Pero Sería un rebote este año Pero Las sensaciones Que finalmente me deja la jornada Son de un equipo que Ha sabido superar sus problemas Los dos problemas que he tenido El día de hoy El apagón del volante Y lo otro Y lo de que se les cayera el coche un poco O que se carga en el fondo plano sin querer Y que El coche Cuando está rodando Es consistente Es rápido Alonso se le ve cómodo Ha tenido un par de Pasaditas de frenada y tal Obviamente no conoce el coche Me gusta Me gusta ver cuando un piloto También Esto es una cosa que me pasa a mí Y no sé si os pasará alguno más Pero cuando un piloto Está debutando con un equipo de Fórmula 1 Y se pega 3 o 4 pasadas de frenada Me parece buena señal Es como que está buscando el límite Y tiene confianza con el coche No, si va muy por la línea y tal Sospecha Pero si se pasa 2 o 3 veces de frenada Hombre Si se tapa contra el muro No Pero si se pasa 2 o 3 veces de frenada Coño Es que está cómodo Y está buscando más Más Y eso es lo que Fernando Alonso Va a hacer con Aston Martin De eso no me cabe ninguna duda Lo que quiero decir Con todo esto Licencia para soñar Señores Creo que tenemos Licencia para soñar No hay que volvernos locos No hay que empezar A A bañar ya Las Las fuentes del pueblo Para bañarnos en noviembre Pero Hay Razones Para ser feliz Y poco más Que decir Muchas gracias a todos Por escuchar Mis opiniones Sobre esta primera jornada De test Mañana por la mañana Haremos directo En la plataforma morada Cubriendo la segunda jornada Al menos la matutina La de por la tarde No voy a poder Y Muchas gracias a todos Por apoyar a Formula Fonds De verdad Se agradece muchísimo La suscripción A ver si llegamos a 30.000 suscriptores Ya me cago en Jesucristo Llevo atascado los 29.000 Mucho tiempo Hacerlo por mi No lo hagáis por vosotros Que eso Muchas gracias a todos Y que espero que me acompañéis En la temporada que se viene Porque Igual es La primera vez Como creador de contenido Que Puedo hacerlo Alrededor De un coche competitivo De Fernando Alonso Que joder Es que entré aquí en 2016 Macho Es que no me he fumado Un año bueno Me he fumado un podio En un montón de años De carrera de creador de contenido Me merezco algo más Yo creo ¿no?